¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Trabajo Global. La última vez que nos vimos no había guerra en el mundo. Mentira, sí había. Y muchas. Hay guerra en el Sudán, hay guerra en la misma zona de Ucrania, en el Donbass. Hay guerras en países de África. Pasa que algunas no son visibilizadas. Esta sí le combina los intereses de Occidente y entonces caemos en eso que siempre decimos, ¿no? Porque algunas víctimas valen más que otras en el mundo. La hipocresía, la perfidia. No había guerra en Europa, tendría que haber dicho. Y allí están. Occidente es el bueno, los otros son los malos. Y cuesta a veces acostumbrarse a eso en gente que debería explicar mejor las cosas, debería tener más capacidad. Y no tanto para mentir, no usar esa capacidad para mentir, para difamar, para disfrazar. La guerra es mala siempre. No me gustan las guerras. Porque sufre mucho la población civil. Y cuando hablamos de población civil hablamos de las mujeres, víctimas totales, los ancianos y los más indefensos, los niños. Despedazados, como los vimos en Irak, cuando la invasión estadounidense, que hoy se rasga las vestiduras. El señor Biden, que la apoyaba, a pesar de ser demócrata. De un periodismo pérfido, que apoyó esa guerra y después pidió disculpas en el New York Times. Van a pedirle disculpas al millón de iraquíes muertos. Un millón. Pero no se escandalizaba Occidente. Ahora sí. Ahora sí se escandaliza. Y está sufriendo mucho el pueblo ucraniano. Y del otro lado dicen, no me dejaron opción. Lo cierto es que esta guerra no comenzó hace 6 o 7 días. Esto viene de muy atrás. De violación de tratados, de compromisos no cumplidos. Y de un señor llamado Gorbachev, que creyó demasiado en Occidente. Lo alababan, lo aplaudían, lo palmeaban. Lo agrupieron bien engrupido. Y el hombre hasta este tipo de tratados no hizo firmar nada. Y bueno, todo de palabra. Ucrania tenía que ser neutral. Y la zona de Donbass tenía que ser autónoma. No se respetó el tratado de Minsk para nada. Estas poblaciones de Donetsk y Luján o Lugán, no sé muy bien cómo se pronuncia, la verdad que no sé ruso. Y la zona de Donetsk y Luján hicieron un plebiscito, un referéndum, para ver si querían ser independientes de Ucrania. Y ganó ese referéndum por la independencia de Ucrania. Rusia no le aceptó. Rusia cumplía. Ellos no. Porque ellos tenían la categoría de país neutral. Es decir, ahí la OTAN no podía entrar. Después hubo un golpe de Estado en el 2014. Subió este gobierno con mucha injerencia de grupos nazis o neonazis. Y bueno, y siguió la historia. Pero para que vean la hipocresía de Occidente, cuando fue la guerra de los Balcanes, la ex Yugoslavia, Kosovo pertenecía a Serbia. Pero Kosovo hicieron un referéndum, hicieron un plebiscito, mejor dicho, y ganó el sí por independizarse de Serbia. Serbia no reconoció. Y la OTAN, la OTAN bombardeó Belgrado. ¿Por qué? Porque ese pueblo se había expedido y no se respetaba. Ahora, cuando los pueblos que estaban bajo la legisla de Ucrania, dicen que no quieren pertenecer a Ucrania, que quieren ser independientes, eso no, no tienen derecho. Rusia les reconoció en estos días el tema de la guerra. Es decir, hay mucha hipocresía. No importan las vidas humanas, para nada, en absoluto. Nunca les importó tampoco. Por eso no importa lo que pasa en Yemen, donde Arabia Saudita está haciendo un verdadero genocidio. Pero claro, Arabia Saudita tiene muchísimo dinero. Compra muchas armas, muchos aviones. Y ese es el aliado de Estados Unidos. Claro. Entonces, la catástrofe humanitaria del Yemen, para nada. Enterate si podés. Lo que está haciendo Francia en Malí. Lo que pasa en el Sahara. Lo que ocurre con los palestinos. Y ya que estamos con Estados Unidos, y esto no justifica Rusia ni a señor Putin, las intervenciones China 1945, Siria en 1949, Corea en 1953. ¿Se acuerdan? Declararon la guerra. Cuando entró MacArthur, creía que era demasiado fácil. Facilísimo. Penetró en Corea. El problema no era entrar, el problema era salir. Bueno. Le fue muy mal allí. China, 53. Irán, 1953. Que vino después de la revolución de Mossadegh. el Shack. El Shack de Persia. Famoso por las violaciones a los derechos humanos, pero eso sí, de torturar gente. Tenía una policía secreta. Temible. Terrible. Tremendo. Pero eso sí tenía plata. Y se divertía en Occidente. Guatemala, 1955, 54. Muchas veces habla modo de Guatemala y de ese golpe que derrocó a Jacobo Arbenz. lo más terrible es que hasta el día de hoy ese pueblo no conoció la paz. Rigoberta Menchú, descendiente de la etnia maya o de alguna etnia cercana, fue premiada con el Nobel de la Paz por luchar y visibilizar el problema de los asesinatos. de las etnias en Guatemala. Detrás de todo esto, ¿quién? La CIA. Y seguimos. Indonesia, en 1958. Eso merece un capítulo aparte algún día. Le vamos a poder ir al Role que está allá en los controles que se haga un informe. Cuba, 1959, República del Congo. Allí lo asesinan a Lumumba. Lo sacaron delante de las tropas de Naciones Unidas que han estado ¿cuántos? 100 metros. Y lo asesinaron. ¿No? Claro. República Dominicana, una vez más, para voltear un gobierno, hoy diríamos de corte progresista, Bosch. Venía después de la tremenda dictadura de Trujillo. ¿Apoyada por quién? Por Estados Unidos, como tantas otras. Vietnam, Brasil, Guatemala en 1964 de nuevo, Indonesia en el 65, Perú, Yemen, Irán, Libia, no terminaría nunca. Me contaron que hay una obra de cuatro tomos, cuatro tomos. Necesito el autor de esa obra para poder colocar, colocar, investigar, para que nos enteremos bien, pero bien enterados de cuántas participaciones, de cuántas, de cuánta injerencia tuvo Estados Unidos en América Latina. Claro, usted por ahí tiene gente que le dicen los argentinos tienen la culpa, tienen la costumbre de echarle la culpa a otro, al imperialismo, esas cosas que no existen. Y, cuatro tomos necesito para relatarnos la injerencia de Estados Unidos en América Latina. vuelvo a aclararlo, esto no justifica Putin, pero sí aclara y responde, responde a ciertos panegíricos de Occidente en este caso y cuando digo Occidente en este caso digo del cinismo porque, por ejemplo, el señor Diego Guelar que fue embajador en China los otros días una de las personas que le pregunta quiere poner en contexto y dice no, pero eso no es lo que importa, lo que importa es esto que estamos viendo acá la guerra de Ucrania pero él después se pone a contextualizar, editorializar, a todo, a él tiene derecho, el otro no. Entonces, por eso esto de poner en contexto ya van a ver enseguida tengo, preparó nuestro editor un video sobre el cambio climático lo que están haciendo en el mundo esta forma de producir. Pero volviendo al cinismo y la hipocresía de Occidente respecto de Ucrania porque además está bien Putin y qué hacemos con estos señores que primero lo apoyaron después lo dejaron solo y ahora recién como en el caso de Alemania está autorizando armas a Ucrania. Pero qué armas cuáles esas antitanque cuando esas las puedan usar ya Rusia va a estar en el contra adentro. Mire, hay una palabra no quiero usarla porque no me gusta usar más palabras en mis editoriales pero son los que son unos hijos de su madre, ¿no? De verdad que lo son. ¿Me dejaron solo? dijo el presidente. Sí, y te van a dejar solo si no les importás. Allí lo que vale es el gas, su negocio frena la Rusia, su crecimiento para después ir por China. Es un imperio desesperado que va para atrás y no consiguen no consiguen de un tiempo a esta parte un líder más o menos que pueda decir porque Clinton Obama Obama Trump este sí, después camina ese hombre tartamudea, se olvida lo que le ponen ¿qué va a manejar un mundo así en Estados Unidos? Ni gobernantes buenos sacan últimamente y hace rato ya pero claro está el aparato son la primera potencia del mundo seguro sí con buenos gobernantes podrían volver a a pelear la China en la parte productiva en los que ellos fueron grandiosos ahora no con estos gobernantes que tienen ya lo escucha Biden se da cuenta que es un tipo que no sabe en el mundo que está viviendo y es el presidente de Estados Unidos la primera potencia del mundo no tiene capacidad no la tiene le queda grande el cargo y el loco anterior pero por lo menos el otro no inició ninguna guerra porque Obama que le dieron el Nobel de la Paz ese sí fue uno de los que más guerras inició miren ustedes las contracciones que tiene Occidente ah pero los malos son los rusos ahora los malos son los rusos le van a echar la culpa de todo los corren de las olimpiadas los corren del mundial que culpa tiene esa gente y Google como si fuera poco censura Rusia Today y Sputnik ay que quiere que volvamos a leer solamente el Selecciones del Ritter Reich cinismo hipocresía muy cara en sangre acá está la lista se les recomiendo en rebelión así se llama la página miles y miles y miles y miles de muertos y más miles de muertos y más miles de muertos hasta integrar millones de muertos y eso que no hablo de los otros los belgas los ingleses y bla 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 porque ojo con los chinos pero los chinos nunca invadieron a nadie pero los chinos lo invadieron todo también hay que conocer un poco de historia para hablar condeno toda guerra quiero que pare esto me gustaría me encantaría lo deseo hay cosas que verdaderamente te parten el alma pero me parecía increíble en la frontera con Polonia creo ah los ucranianos blancos con celeste pasan los indios los latinoamericanos los de color oscuro que también van con ellos no esos no eso no pasa que se queden ahí en Ucrania quizás ¿qué les parece? la raza humana da esos ejemplos da esas cosas el racismo en medio de una guerra doloroso tremendo terrible no tenemos donde dormir no tenemos donde cobijarnos hace mucho frío pero no nos dejan pasar y aquí estamos para el otro lado mientras tanto los otros sí mientras sean blancos y ojos azules sí pasan nomás está documentado ya lo mostró la televisión hay un montón de páginas no no es que se está inventando ese es el lado terrible de la guerra pero estos señores son los que menos pueden hablar de moral de ética ni tratar de enseñarle al mundo el que se deje guiar por esa moral y esa ética falsa perversa allá ellos allá ellos pero así Occidente no tiene moral para condenar a nadie tienen que comenzar por condenarse ellos por ejemplo lo que hicieron en Panamá cuando bombardearon el barrio El Chorrillo mataron a todos pero como la prensa no pudo entrar ¿qué tal? pausa sí ya volvemos continuamos con nuestro accionar gremial comprometidos en mejorar las condiciones laborales de nuestros colegas asociados AME en defensa de la salud y sus profesionales no pudo entrar SITPOS, Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias MUPOS, Mutual del Personal de Obras Sanitarias Junto al trabajador y su familia Sindicato de Trabajadores Pasteleros Brinda actualización permanente de convenios colectivos de trabajo A las ramas de pastelería, pizzería, heladería Brindando también el servicio de obra social Plan Materno Infantil, Sede Social, Calle Jujuy 144 Telefax 421-2704 Escuela de Capacitación Profesional Perfeccionando compañeros con una salida laboral Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales SUTEM, Tucumán Capital Avalado mediante resolución 2816-12 Por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social Adherido a la Federación de Sindicatos Municipales y Comunas Rurales de Tucumán En defensa de los derechos e intereses de los trabajadores municipales Con una amplia gama de beneficios para nuestros afiliados Con sede social en Miguelillo 416-418 Teléfono 240-824 Y 3813-921-764 SUTEM, Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales Marcelo Villagra, Secretario General Tomate a construir otro sindicalismo Turismo Turismo Somos un gremio que sabe que proteger los derechos También es asegurar el turismo y la recreación Para las afiliadas, afiliados y sus familias Invertimos en infraestructura Más centros recreativos Para todo el país Para toda la familia Más turismo Más UTEDIC UTEDIC Compromiso con los trabajadores Bonjour Conducción Sigamos construyendo juntos Un Tucumán para todos los tucumanos Luis Romano Secretario General del MUP Movimiento de Unidad Popular Osvaldo Jaldo Gobernador Conduce Juan Manzur El peronismo siempre es mejor Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La lucha por recuperar el porcentaje es como nuestro trabajo. No tiene feriados ni descansos. Sibendia, un gremio en lucha por su dignidad y sus derechos. Udgra o Sudgra, completa cobertura médica, importantes servicios sociales, confiable protección gremial y jurídica, crecer para ser mejores. Enrique Altierra, secretario general. UDT, Unión Docentes Tucumanos. Un gremio de lucha, como debe ser. Compañeros municipales. Quiero agradecerles el cariño de todos estos años. Yo estaré, como siempre, al frente de nuestra lucha, porque ustedes son la razón de mi vida. Serán los días más felices que podremos revivir. Y yo te garantizo un gremio para ti. Cacho Acosta, secretario general de SOEM, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Fama y Ya, capital nacional de la empanada y de los mellizos. Nuevas obras de iluminación, más cámaras de seguridad, más espacios para los niños y la familia. Nuevos accesos, nuevos caminos con más y más puentes. Con nuestro parque industrial generaremos más trabajo. Para nuestras mascotas, lo mejor. Municipalidad de Fama y Ya, Intendencia, Doctor José Orellana. Pasando la pandemia, la corona se le cae al virus. Y ahora, todos a trabajar. Gobernación Juan Manzur. Segundo bloque, nos extendimos muchísimo en el primero. Pero es extenso el tema y no hemos tocado ni la epidermis del problema de las guerras del mundo y lo que significa el ocultamiento de la información en estos momentos. El cambio climático. El cambio climático ha causado impactos adversos generalizados en la naturaleza y las personas, que van más allá de la variabilidad climática natural, revela el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático, firmado por 270 científicos. El informe alerta que a escala mundial, cerca de 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos que son altamente vulnerables al cambio climático, al igual que una gran porción de especies. En Sudamérica, cerca del 85% de las especies y las comunidades tendrán un impacto negativo y la región sufrirá aún más por escasez de agua. El mundo prometió en la Conferencia sobre Clima de Naciones Unidas, COP26 de Glasgow, en noviembre último, acelerar la lucha contra el calentamiento global y reforzar sus ambiciones de cara a la COP27 en Egipto en noviembre próximo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el reporte del panel intergubernamental es un atlas del sufrimiento humano y una acusación que apunta al fallido liderazgo en materia climática. El documento plantea dudas sobre la posibilidad de cumplir la meta de limitar el aumento de temperatura global a 1,5 grados centígrados. A la luz de los compromisos actuales, las emisiones mundiales aumentarán casi un 14% en la década actual, eso supondrá una catástrofe, denunció Guterres y señaló como culpables a los grandes países emisores. El abandono del liderazgo es un delito, dijo el secretario de la ONU. El documento subraya que superar, aunque sea de manera temporaria, el umbral de aumento de 1,5 grados centígrados podría causar daños irreversibles en los ecosistemas frágiles como los polos, las costas y las montañas, con efectos en cascada para las comunidades que viven allí. Los expertos anticipan la desaparición de 3 a 14% de las especies terrestres y advierten que para 2050, cerca de mil millones de personas vivirán en zonas costeras de riesgo. En cierto punto, adaptarse ya no será posible. Algunos ecosistemas ya fueron empujados más allá de sus capacidades de adaptarse, y otros se sumarán si el calentamiento global continúa, advierte el informe de Naciones Unidas. Este video está en la página Nodal, que dirige Pedro Brieger, una de las personas más serias informando sobre política exterior que tenemos en el país. Está en el programa de C5N de Minuto 1 de Gustavo Silvestre. A parte que Pedro es un fenómeno, sabe muchísimo, conoce muchísimo, y por sobre todas las cosas, trata siempre de mantenerse lo más neutral y objetivo que se pueda, aunque la neutralidad y la objetividad en estos casos nunca existe. No se puede. Pero de esa página, esto, y después les vamos a mostrar otro video más sobre Ucrania y la guerra, América Latina, como va a afectar o no. Volvemos a Tucumán. Estamos cerca de un nuevo 8 de marzo, el Día de la Mujer. Hora de volver a preguntarnos, como siempre, ¿no? ¿Avanzan o retroceden? ¿Qué pasa con esas conquistas? ¿Qué pasa con el feminismo? En todas partes de reacciones, pero no paran las muertes, no paran los asesinatos, no paran las violaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Estado ausente, Estado que no le importa, o directamente ya unas sociedades totalmente enfermizas en ese sentido, que reaccionan como reaccionan, porque no van a permitir, no van a permitir que esos privilegios, con siglos, encima, se lo toque al machismo, se lo toque al... Vaya a saber, ¿qué les pasa por la cabeza en esos momentos? Germán Ferrari, la nota. La verdad, bueno, nosotros ahora en la actividad citrícola, el convenio colectivo de trabajo se nos vence el 28 de febrero, ¿no? Donde estamos analizando, pedir el incremento ya ante el vencimiento del convenio, porque la verdad la situación cada vez más peor, estamos atravesando una tremenda inflación, pensar que en enero solamente la inflación de los alimentos superó un 4,5%, así que bueno, con mucha expectativa, y luego en los próximos días vamos a tener una reunión de los paritarios donde vamos a analizar el pedido concreto a hacerle a ACNOA. No sé qué te dice tu experiencia, siempre fuiste paritario, pero entre lo que ofertan, sea el Estado, sean las empresas, y lo que necesita la gente o lo que piden también los sindicatos, la veo la brecha más grande que nunca. Y sí, bueno, es por la inflación que hay, como te digo, nosotros siempre venimos corriendo a través de la inflación, ¿no? Esto yo creo que ya se tiene que cortar, de paso quiero aclarar, ahora contamos con nuevos paritarios, ¿no? Donde yo no era paritario desde el año 2019, ahora estoy de nuevo como paritario conjuntamente con el compañero Gómez, el compañero Alderete y Rivero, que son otros dirigentes nuevos que se han agregado a la mesa de paritaria, y bueno, nosotros, la intención nuestra, sacar un incremento acorde a la realidad, tiene que ser mayor al 50%. Otra cosa que veo que el sector trabajador está con muy poca paciencia, es decir, si no se arregla más o menos algo que los trabajadores vean que les puede remediar, y no van a aceptar y están enojados. No, y con toda la razón, como te digo, porque nosotros venimos, la actividad citrícola es una de la economía, si no es la economía regional más importante que tiene Tucumán, ¿no? Donde somos noticia en todo el mundo por la cantidad de exportaciones del producto de limón, ¿no? Pero esto no se ve reflejado en los trabajadores. Por eso, como te decía, yo no integraba la mesa paritaria en el 2019, ahora, bueno, hemos logrado estar dentro de la paritaria con 3 compañeros más, sumado a los que ya tenían, y bueno, nosotros vamos a solicitar que se dé un acorde, un aumento acorde a la realidad, y si no, bueno, tomaremos medidas de fuerza, que eso es lo que estamos apuntando, si no cede el sector empresario. Y atención, porque en este sector, un día, dos días, tres días, hacen diferencia por lo que es la fruta. Y sí, por eso te digo, lo que pasa es que, como te decía recién, somos noticia en todo el mundo por las ventas, por las exportaciones, por la divisa de limón, pero sin embargo esto no se ve reflejado en los trabajadores. Los trabajadores tienen salario de hambre y con el agramante que están sujetos al factor clima. Si un trabajador de citrus, de la cosecha, del empaque, por razón el clima no llueve, no come, si no te llueve una semana, no trabaja y no se le paga, pero sin embargo tiene que estar sujeto al empleador. Por eso, como te digo, nosotros vamos a pelear un aumento bueno para los compañeros. Y bueno, si no cede el sector empresario en esto, no dudaremos en tomar medidas de fuerza y hacernos escuchar. Germán, hablando de lucha, viene el Día de la Mujer. La UATRE en estos últimos tiempos ha dado unas dirigentes extraordinarias, de mucha lucha, siempre al frente. ¿Tenés algo para decirles? Sí, la verdad, cómo que no, en el Día de la Mujer, felicitarla a todas, todas las mujeres y sobre todo a las compañeras trabajadoras rurales, que son luchadoras por naturaleza, y en particular a las compañeras de la seccional Lules, que como vos sabrás, hace poco estuvimos en una marcha, peleando por nuestros derechos ante el Ministerio de Trabajo, y bueno, la verdad que es un día para felicitarlas, para acompañarlas, y para desearles que pasen un excelente día junto a su familia. Sí, en la Federación es muy reconocida, ojo con las tucumanas, dicen, ¿no? Y sí, bueno, Tucumán ya es historia desde siempre, ¿no? Pero como te decía, sobre todo en particular las compañeras mías de la seccional de Lules, que son muchas mujeres y muy luchadoras, siempre han acompañado la lucha y son protagonistas, y eso es lo importante que hay que destacar en este día, y bueno, desearles un muy feliz día a todas mis compañeras. Corte, ya volvemos. La lucha por recuperar el porcentaje es como nuestro trabajo. No tiene feriados ni descansos. Sibendia, un gremio en lucha por su dignidad y sus derechos. Sigamos construyendo juntos un Tucumán para todos los tucumanos. Luis Romano, secretario general del MUP, Movimiento de Unidad Popular. Osvaldo Jaldo, gobernador. Conduce Juan Manzur. El peronismo siempre es mejor. Sindicato de Trabajadores Pasteleros. Brinda actualización permanente de convenios colectivos de trabajo a las ramas de pastelería, pizzería, heladería, brindando también el servicio de obra social. Plan Materno Infantil. Sede Social. Calle Jujuy 144. Telefax 421 2704. Escuela de Capacitación Profesional. Perfeccionando compañeros con una salida laboral. CITPOS, Sindicato Tucumán del Personal de Obras Sanitarias. MUPOS, Mutual del Personal de Obras Sanitarias. Junto al trabajador y su familia. Compañeros municipales. Quiero agradecerles el cariño de todos estos años. Yo estaré como siempre al frente de nuestra lucha, porque ustedes son la razón de mi vida. Serán los días más felices que podremos revivir. Y yo te garantizo un gremio para ti. Cacho. Cacho Acosta, Secretario General de SOEM, Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Cacho. 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 Continuamos con nuestro accionar gremial, comprometidos en mejorar las condiciones laborales de nuestros colegas asociados. AME. En defensa de la salud y sus profesionales. Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales, SUTEM, Tucumán Capital. Avalado mediante Resolución 2816-12 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Adherido a la Federación de Sindicatos Municipales y Comunas Rurales de Tucumán. En defensa de los derechos e intereses de los trabajadores municipales. Con una amplia gama de beneficios para nuestros afiliados. Con sede social en Miguelillo 416-418. Telefono 24824 y 3813-921-764. SUTEM, Sindicato Único de Trabajadores y Empleados Municipales. Marcelo Villagra, Secretario General. Tomate a construir otro sindicalismo. Famaillá, capital nacional de la empanada y de los mellizos. Nuevas obras de iluminación. Más cámaras de seguridad. Más espacios para los niños y la familia. Nuevos accesos. Nuevos caminos con más y más puentes. Con nuestro parque industrial generaremos más trabajo. Para nuestras mascotas lo mejor. Municipalidad de Famaillá. Intendencia, doctor José Orellana. Pasando la pandemia, la corona se le cae al virus. Y ahora todos a trabajar. Gobernación Juan Manzur. Utgra o Sudgra. Completa cobertura médica. Importantes servicios sociales. Confiable protección gremial y jurídica. Crecer para ser mejores. Enrique Altierra, Secretario General. Turismo. Somos un gremio que sabe que proteger los derechos también es asegurar el turismo y la recreación para las afiliadas, afiliados y sus familias. Invertimos en infraestructura. Más centros recreativos. Para todo el país. Para toda la familia. Más turismo. Más UTEDIC. UTEDIC. Compromiso con los trabajadores. Bonjour Conducción. Dale опыta. Vamos a buscar. Leyla. Vale. Brancas. Tecnanas. Tecnanas. Nege. Qu興. Quiken. Tecnanas. Tercer y último bloc, Vicente Ruiz, ¿qué está pasando con los estatales? ¿Arreglaron, no arreglaron, rechazaron? ¿Qué van a hacer? Sí, mira, desde el frente de gremios estatales nosotros no hemos acordado todavía con el gobierno provincial, a pesar de que hemos tenido dos reuniones ya con el gobierno y hasta acá no nos han acordado el 21% que nos adeudan, porque a nosotros nos adeudan un 21% del año 21, que acá la inflación ha sido un 51% y acá nos han dado un 30%, entonces nosotros pedimos que se nos pague esa diferencia y a partir de ahí, una vez que nos acuerden el 21%, nosotros ahí hablaremos del incremento salarial del 22, 22%, porque si no, ¿cómo vamos a hacer un sueldo con más de un año que nosotros hemos estado con este sueldo? No puede ser, entonces las cosas aumentan todos los días, realmente es una situación insostenible para los trabajadores estatales en general y en particular al 50% de la población, porque hoy estamos casi un 50% de pobreza, de pobreza que no tiene, hay gente que no tiene que comer, entonces, y eso nos preocupa y bueno, estamos esperando de que en el transcurso de esta semana volvamos a tener una reunión con el gobierno y también le estamos exigiendo 10.000 pesos en el sueldo del mes de marzo. Sí, claro, esa es la siguiente pregunta, ¿qué pasó con ese reclamo? Bueno, también han dicho que ya iban a ver, que iban a pensar, que nos iban a contestar hasta acá, como en realidad, concretamente todavía nosotros, el frente del gremio estatal no hemos acordado con el gobierno sobre la paritaria, ni la terminación del año 21 y tampoco ahora el año 22, así que por lo tanto, no solamente es el incremento que nosotros estamos pidiendo, el 21% y un incremento salarial que sea más o menos, que equivale a lo que es la canasta básica, porque hoy estamos hablando de casi 80.000 pesos y hoy tenemos un sueldo de 47.000 pesos, 48.000 pesos, lo mejor de lo posible. Entonces, estamos exigiendo también el tema de los contratados, hay contratos en las comunas que alrededor de 4.000 compañeros que están contratados y otros que están transitorios y que ya está el decreto, que ya está todo para que en las comunas principalmente y que no la pasan a planta permanente, así que estamos exigiendo eso también nosotros y el blanqueo de todos los compañeros trabajadores en negro, que no solamente en las municipalidades, tenemos otras reparticiones que, como por ejemplo la salud, la educación, que hay compañeros que están trabajando en negro, así que por lo tanto, vamos a esperar en el transcurso de esta semana y vamos a ver qué pasa. Vamos a movilizar, bueno, estamos movilizando el día 23 de marzo con la corriente clasista y combativa, también por la situación económica de todos los compañeros desocupados de las organizaciones sociales, donde está la corriente clasista y combativa y otras organizaciones sociales, que vamos a movilizar para exigir que el gobierno tome el tema de lo que es los merenderos, los comedores, mercadería, que le estamos solicitando desde hace bastante tiempo y hasta acá el gobierno hecho hoy de sordo. También aprovechamos en esta oportunidad, ya que estaba en la mesa, hablar con Carlos Abregú, que es el adjunto del Sindicato Municipal de Aguilares. Nos decía lo siguiente. La situación como estamos pasando los trabajadores municipales es una situación muy difícil porque, mirá, si te pones a ver, salió el ayuda escolar para los compañeros municipales, que son 1.700 pesos y no alcanzan ni para que compren ni una mochila. Entonces esas cosas el gobierno no se ponen en ver cómo hacer para solucionar. Siempre, todos los años, vamos por lo mismo otra vez, paritarias nuevas, pero después cada vez retrocedemos más nosotros con esta situación. Mira, y aún así tenemos trabajadores que trabajan en negro, los compañeros que trabajan por un sueldo de 5.000 pesos, trabajadores que tienen 17, 18, 10 años trabajando en la municipalidad, que le sale una ayuda social, dice ahí, pero escuchadme, ayuda social, no se respetan los estatutos que están hechos, donde los estatutos dicen que un trabajador que trabaja seis meses en condición de transitorio, así en la municipalidad, debería quedar en planta permanente. Y no lo están cumpliendo, ni siquiera en las actas. Vos ponete a ver, en la acta que han firmado los gremialistas el año pasado, donde dicen que van a reconocer la inflación cuando termine el año. Resulta que reconoce la inflación a partir de marzo de este año, cuando ha pasado septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, cuánto ha pasado la inflación ahí, y recién quieren reconocer a partir de marzo, que no somos tontos, ni locos, ni tampoco, si entendemos las cosas, no se crean, porque ellos tienen estudio, nosotros no sabemos cómo es la situación, cada vez nos ponen peor. Después ponete a ver, lo escuchaba el presidente ayer, habla sobre la situación de la deuda externa, donde también acuerdan una deuda que ha dejado el gobierno de Macri, con 50 mil millones de dólares acordado. Entonces esas cosas nosotros queremos, para que no siga sufriendo el pueblo argentino, deberían hacer una revisión de esa deuda. ¿Cómo es la cuestión? Entonces ahora tienen que venir, ahí firmen los buenos, para que les vamos a pagar, mientras el pueblo argentino tiene que pasar hambre, miseria, no se reconoce lo que trabajan, todas esas cosas, estamos ahora con la guerra. Ah, claro, empezó la guerra, ahora dicen, no, va a sufrir por el pueblo argentino, y claro, porque todos se exportan, escúchame, ahora van a exportar carne, van a exportar azúcar, van a exportar soja, trigo como todo, y el pueblo argentino va a seguir pasando hambre, porque nosotros vamos a ir a pagar un kilo de carne, a precios de exportación. ¿Qué creen? ¿Somos locos nosotros? Si entendemos las cosas, que siempre vamos a ser el pueblo, el que tiene que pagar las consecuencias de este gobierno, y del anterior, y no sé si es del que viene también, porque no tenemos expectativa los argentinos en esto. Para ir cerrando el tema de la guerra, el tema de Ucrania, informe sobre América Latina, la crisis de Ucrania, página nodal, que se la recomiendo, es la página de Peretito Brieger, un fenómeno, en materia de política internacional, se la recomiendo, léala siempre. La semana pasada, la opinión pública occidental, se enteró que existía un conflicto entre Estados Unidos, y la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, contra Rusia, con Ucrania, como teatro de operaciones. Y si en algo, América Latina es muy, pero muy occidente, es en el control, de los medios hegemónicos, de comunicación, sobre lo que se dice, y lo que no se dice, lo que es o no es noticia. Por eso, aunque se trata de un conflicto, en desarrollo desde hace al menos 8 años, recién ahora, nos enteramos del asunto. Así, es difícil, también, que estos medios nos orienten, sobre qué rebote puede esperar América Latina, en esta crisis. Por ahora, todo es blanco o negro, el actor presidente de Ucrania, es un Adalid de la libertad, mientras Putin, es el más malo entre los malos. Lo cierto, es que, mirando el conflicto, en el este de Europa, desde América Latina, primero, hay que anotar, una dimensión geopolítica. Venezuela y Nicaragua, han intensificado la relación con Rusia, en los últimos años, como parte de su estrategia de supervivencia. Eso ya se sabe. Pero también, países como Argentina y Brasil, realizaron misiones comerciales, de alto nivel, a Rusia. Y Alberto Fernández, y Jair Bolsonaro, visitaron el Kremlin, hace apenas semanas. Efectos de aquellas visitas, están a la vista ahora. Argentina no se sumó, a los que denuncian, una invasión rusa, en Ucrania. Y en Brasil, el derechista Bolsonaro, llamó a silencio, a su vicepresidente, que había reclamado, una intervención, de Washington, directa, en el teatro, de operaciones. Pero los efectos, en el cada vez más, expatio trasero de Estados Unidos, no son sólo geopolíticos. Hay cuestiones económicas, que se verán en el corto plazo. Rusia y Ucrania, concentran el 78% del comercio, mundial de aceite de girasol. Y Rusia es el principal, abastecedor mundial de trigo. La situación repercutirá, en un aumento, o en una gran volatilidad, de los precios, en este sector. También Rusia, es el segundo exportador, mundial de crudo. Una interrupción, en ese suministro, llevará, a un aumento de precios, que más temprano que tarde, repercutirá, en los precios, de los combustibles. Por otro lado, hay que ver, qué contrasanciones, podría implementar Rusia. Una puede ser, el freno, en la provisión, de minerales críticos, utilizados, en la manufactura de chips, como el paladio, y el titanio, que se usa, en la industria, aeronáutica. Pero por ahora, un elemento, se recorta, por encima, de todos los demás. Las sanciones, de la OTAN a Rusia, van a exacerbar, las presiones inflacionarias, en todas las economías, occidentales. Y esto sabemos, repercute, directamente, en la economía, de los asalariados, occidentales, que perderán, de nuevo, mientras miran, la guerra por televisión. Bueno, como les decía, se viene el día de la mujer, está en todas partes, luchan por sus derechos, las siguen matando, las siguen asesinando. Antes, las quemaban por bruja, y no era un problema de bruja, era una cuestión de poder, para la iglesia, y por eso lo hacía. 100.000, 200.000, un millón, dicen algunos, vaya a saber, nunca tendremos la cifra exacta. Pero, sigue avanzando la mujer, y hay muchos hombres, que acompañan, estas reivindicaciones, que se sigan sumando, porque esta cultura, patriarcal, machista, retrógrada, que termina en asesinatos, violaciones, brutalidad, ya es hora que se vaya, que vaya retrocediendo, y cada vez más. Chao, nos vemos, el otro jueves. El otro jueves. El otro jueves. El otro jueves.